¿Está grabando, no, eso? Sí, ahí, vale ¿Qué pasa, porcos pines? Buenos días, tardes, noches Y si no estáis en ningún sitio donde haya día o noche Pues, damas y caballeros, estáis muertos Seguro que decís Este es Sergi, ¿cuánto tiempo sin verle la cara, no? Pues no, yo no soy Sergi Yo no soy Sergi No lo soy, ¿vale? Este canal ahora es mío ¿Quién soy yo? Pues si habéis visto el cambio del banner y todo Ya sabéis quién soy, por cospir azulado Y bueno, este canal ahora me pertenece a mí Es mayor fan de Sonic Este es un anuncio para informaros de todo lo que va a haber ahora en el canal este Porque esto estaba en la mierda, esto estaba abandonadísimo Vamos a ser claros Y Sergi se ha ofrecido a dármelo porque ha dicho Yo no lo uso para nada, todo para ti, sin ningún problema Ahora todo lo que se cobre con ese canal ahora es mío Ya está, yo ya tengo mi sueldo de influencer Ya está Así que a partir de ahora este va a ser mi canal No voy a borrar los anteriores vídeos porque me siguen dando visitillas Entonces pues yo rasco de ahí Y sigo ganando dinero Pero bueno, quiero que sepáis que Sergi en realidad me quiere a mí muchísimo, ¿vale? Que nos parezcamos es una cosa súper rara Pero vamos, yo no soy ese O sea, yo soy mejor Soy mejor, soy el mayor fan de Sonic Y él es como... Yo qué sé Un tío de por ahí Este no ha hecho nada con su vida, seguro Y mira, para que me diferencéis de él En todos mis vídeos Voy a llevar esto Este gorro de Sonic Mirad qué guay Es súper guay Es... vamos Se lo compré a un viejo en Wallapop Decía que estaba un poco manchado Y bueno Un poco blancas las manchas Pero nada que el KH7 no quite A lo que voy es que ahora este súper contenido va a ser muy variado Yo le voy a dar ese enfoque súper guay Que el otro no supo darle Y ya está Que soy genial, vamos Me vais a querer mucho Y por si os lo preguntáis Sergi está muy contento con esto, ¿vale? No está ni afectado ni nada Y a mí me quiere un montón Porque ha visto Este chico es mejor que yo Merece tener este canal Así que eso es lo que vamos a hacer Es tonto Yo lo siento mucho Pero es que es verdad es tonto O sea, me sale mal que lleve mi cara Porque somos iguales Pero es tontísimo Es tontísimo La verdad es que no he visto fan de Sonic más tonto en mi vida Nunca Y he visto cosas Muy feas Así que bienvenidos al canal De Polkospin Azulado A mí me gusta mucho decir ese nombre Porque suena bien, ¿no? Polkospin Azulado Si es que Si es que tiene gancho Y ganas de ganar dinero también Así que Si esperabais ver a Sergi No os desuscribáis Porque yo voy a estar aquí Que soy mucho mejor Y para que os quedéis Os voy a enseñar contenido Que voy a subir al canal ¿Vale? Os voy a hacer un pequeño Teaser trailer ¿Se llama así? ¿Teaser trailer? ¿Se llama así? Sí, sí, sí Vale No me ha hablado nadie Pero es para crear efecto Y darle alegría al vídeo Pero vamos a ver Esto es un pasillo ¿Qué clase de mierda de Sonic? ¿Qué es este? Por favor Es que Es que Dios mío Es que para eso Me pongo a jugar al Sonic Dash Madre mía ¿Pero qué mierda es esta? Si me parezco el tío este de 50 sombras Con el látigo Y las mierdas estas Del sado Mirad esto Green Hero otra vez Es genial A mí me encanta Green Hill O sea Es súper genial Y debería volver en todos los juegos Es increíble O sea Sonic clásico Lo mejor de este juego Tío La jugabilidad es la mejor Bueno Estamos pintando al personaje Que os voy a crear Para vosotros En el día de hoy Y es súper creativo Ya está Se llama Guindilla de Hedgehog Y es Es como Sonic Pero en rojo ¿Vale? Pero es diferente Joder A ver si me tucho Y pues nada Bienvenidos a este canal nuevo Dentro de uno viejo Que da igual Pero Y pues nada Bienvenidos a este canal Y os vais a quedar Porque Porque Sabéis dónde está lo bueno A Chargi Dejar de seguirle Ese Que le den Yo soy mejor Tengo una cuenta de Twitter Me la hice el otro día Porque es como que No sé por qué Twitter me bloqueaba las cuentas Decía que era muy estúpido Para tener una cuenta Pero he llegado a un acuerdo con ellos La de dejar de insultar A todo fan de Mario Pero vamos Que siento sinceros Entre vosotros y yo Eh Para mí que es mejor que Mario Pero bueno El caso es que Tengo Twitter Y podéis seguirme aquí abajo ¿Vale? Os lo dejo por aquí Que se llama Azuladofan La arroba Pero si ponéis Porcospines azulado Sale también ¿Vale? Y si no lo tenéis Abajo en la cajita de descripción Y ya está Paso a hacerme Facebook Porque nadie usa Facebook Hoy en día Facebook es mierda Y Twitter es donde está Todo lo guay ¿No? Así que nada Pequeños porcospines Nos vemos en otro vídeo ¿Vale? Así que ala Hasta luego Joder macho Con esto ya está Yo con esto Ya, ya, ya está Ya, ya soy famoso Ya está Y ya está